Aumentan las exportaciones en nuestro país, alcanzan su mejor nivel en seis años. El Banco de México refuerza medidas para contener la volatilidad, el dólar sigue por encima de los 20 pesos. La Sedena será respetuosa de la decisión que tome la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior. En el mundo, explosión en un supermercado de Rusia deja al menos 10 heridos. En los deportes, el contingente azteca en el viejo continente busca un buen cierre de año.